Hola, bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a los Simpsons Springfield Queen, creo que necesito cambiar de táctica, siento como si hubiera algo reteniéndome Y es fuerte, joo Es tu conciencia niña, en el mundo del desarrollo de aplicaciones la gente se comporta como perros Como vegetariana, prefiero decir que la gente se comporta como tempe, jejeje Pero tienes razón, la ludificación no era más que una medida a medias Tengo que piratear el planeta, esa era la frase guay que buscaba Tengo que piratear el planeta Pirateo, Westmaster, cortafuegos, me encantan todas esas palabras que nos hemos inventado Para describir el trabajo de teclear a toda mecha durante largos periodos de tiempo Acción de gracias al garete parte 3 Para recoger la decoración espesa al matadero Hacer que Lisa programadora piratee la propaganda Y ganar insignias de activista 325 Vamos con Lisa Después de haber sacado más personajes De la escuela primaria de Springfield Y ganar 20 insignias 4 horitas Piratear Y ganar insignias Pongo 4 personajes Tengo que recoger a Luigi Y ya son otras 10 insignias más Venga, que van 30 Quedan 300 Y algún personaje más por recoger Sí, el tipo de la tienda de cómics Perfecto Tipo De la tienda de cómics Toca trabajar a por 10 insignias Vale tío Ya me pagarás cuando puedas No te voy a pagar Solo te voy a hacer trabajar Por listo Vamos allá Que han pasado esas 4 horitas Pulgares Ok En montón de sitios de Springfield Como se nota Vamos a por Lisa Hay 70 insignias de momento Lisa dame alguna Nada Solo dinero y experiencia Me conformo Hombre Vamos a por más insignias Con Lisa Flanders Krusty El director Skinner Luigi Después de sacarle de su restaurante Y recojo dinero y experiencia De los tejados Para ver si llego ya En ese nivel 116 Se me está haciendo largo llegar Bien Acabo de sacar también Al reverendo Lovejoy Y por lo tanto Todos trabajando Para insignias Estupendo Buscando esa decoración expreso Al matadero Mientras que Vamos a por rosquillas En la fábrica de Play Doh Con Moggy Simpson Escóndete Que te voy a encontrar Ya verás En un minuto y 12 segundos Lo primero que siempre hago Es buscar En el edificio de Ziv En ese jacuzzi Le gusta meterse Pero no estaba Aquí tampoco En el museo Ni en la Enlarla Tampoco en la comisaría Tampoco en el restaurante De Luigi Ni en la residencia Ni en esta zona Mer De tiendas De Springfield Pero si estaba En el ayuntamiento Te encontré Dame la recompensa 500 de dinero 200 de experiencia Y vámonos Para fábrica de Play Doh Que se han fabricado Una, dos o tres rosquillas Venga que me voy A la tercera caja Una rosquilla Me voy a ir Por 150.000 de dinero A la primera caja Y son dos rosquillas 100 de dinero Y 10 de experiencia Para acumular 85 rosquillas No está mal Llego de nuevo A Springfield Aquí hay Personajes Que están trabajando En los vertederos Para seleccionar Metal, plástico y vidrio Bien Más insignias En esos pulgares Ok Repartidos Por mi ciudad Falta el reverendo Lovejoy Y Luigi Casi siempre Es el último Uno de estos dos Por no estar tan En el centro Esto significa Que llevo ya 170 Me faltan 155 Uy Madre mía Porque poquito Vamos Vamos Que en 4 horas Tendré 70 insignias Más Acudir Subimos de nuevo A Springfield Para recoger Esas insignias Quiero Expreso Al matadero Otra decoración Exclusiva Ahí Ya he recogido Varios Me voy A los vertederos Porque tengo Estos personajes Trabajando En los proyectos De la estación Del mono Raíl Esas son las tres estaciones De mono Raíl De las que suelo Recoger el dinero Siempre a la vez Y el tipo De la tienda De cómics Que me entrega Otras diez insignias Quiero las diez Que tiene El reverendo Lovejoy Aleluya Y las diez Que tiene Luigi Bien Acumuladas Ahora mismo Creo que 240 Sí Más 70 Serían 310 Todavía queda Trabajo Realizar Reca A por otras Tres horitas Que bien Sienta la merienda Vamos ahora A jugar Un ratito En Springfield Buscando A los personajes Que han terminado Misión Y llevarme Esas insignias 45 Me quedan Pero creo Que solo Tengo Dos personajes Por recoger Con mucho Tres A ver Que el reverendo Está aquí Sí Sí Faltaba Luigi Y esto Va a significar 310 Solo 15 Con que mande Dos personajes Valdría Para recoger Ese Matadero Expreso Al matadero Y me lo pienso Que hago Mando algunos A trabajar Al vertedero Y dos Solamente Aquí Me lo pienso Venga vale Reverendo Te ha tocado A ti Los demás Irán Al tablón De los proyectos Del monorail Por Que Van a marcharse A todos Los vertederos En el depósito De metal Estos Cinco Y recogiendo Plásticos Está lleno A ver Cómo va El tema Bueno Hay que empezar De nuevo Hasta llegar A las cinco vías Y las cinco Rosquillas Mucho trabajo Por delante Ahora Ahora sí Llega El momento Que esperaba Falta Un personaje Por dejarme Insignias Eso está En la iglesia Estupendo Decoración Expreso Al matadero Por colocar Hola Es un vagón Es un vagón Pobrecitos Animalitos Ahí cabe Lo voy a dejar aquí En Springfield Heights Y entre las vías De El monorail A ver Estos animalitos Que les echamos Un vistazo Son caballitos Vacas Algo así Misión completa Acción de gracias Al Garete 3 Y con esta decoración Y tantos ojos Mirándonos Lo vamos a dejar Por hoy Esperando Que te haya gustado El vídeo Que no te pierdas La serie Porque aquí sigo Jugando E investigando Y recogiendo Rosquillas Con este reto Diario Tres rosquillitas Más Para acumular 89 Sigo Jugando E investigando Los Simpsons Springfield Con el evento De acción De gracias 2017 L poser Hasta la Bye Bye Chau 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 Gracias por ver el video.